Todos me preguntan por qué te amo tanto Por qué siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor No te importa que me digan lo que me digan cosas Mami, tú sabes cuánto hemos esperado de este día Y espero que estés muy contenta Igual que yo estoy contento No aguanto las ganas de verte entrar al altar Te amo mucho y ojalá no lo hacemos muy bien No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Es una realidad Marlindo, we've been waiting for this day for so long Hay que decirlo en el avión Esto es eterno que aunque yo me muera En el mismo cielo estaré pensando Solamente en ti Y es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tonto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Es una realidad Amor, amor, amor Amor, 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 amor No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tonto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad Amor, amor, amor